La época de oro del sonido en México Cumbia, sobre el llano Cumbia, Cumbia, Cumbia Producción Edumar Cumbia, sobre el llano Cosa de Cumbia Cumbia, sobre el llano 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 Cumbia, cumbia, cumbia Sobre el llano Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Sobre el llano Desde el barrio de Conconato Paparato Producciones, Edumán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!